La colaboración de uno de los vecinos logró la detención de estos dos delincuentes que pretendieron hacerse pasar como los dueños de una vivienda para robar todos los objetos de valor que había en el interior. El hecho ocurrió en esta casa ubicada en la prolongación Razuri, del centro poblado Boloñesi. Los propietarios salieron de casa y a los pocos minutos tres delincuentes ingresaron por el techo. Los dueños no sabíamos nada, hemos llegado a que estaban los policías amontonados, así que la policía actúa rápido. Los vecinos se aprecian. Claro, los vecinos le han pasado la voz a los policías y ahí se le han agarrado, porque nosotros estamos paseados y hemos llegado pues embalados y vimos amontonados de policías porque le han pasado la voz a los mismos. En este vehículo de placa BK6810, similar al que utilizan los dueños de casa, intentaron llevárselo robado, televisores, computadoras personales y otras joyas, además de dinero. Nadie, los cuatro hemos de almorzar. ¿Cuánto tiempo se han ausentado? 40 minutos, más nada. Entonces ya había un seguimiento. Ya estaba cateado, ya porque el mismo color de mi carro han conseguido y lo mismo estaba estacionado ahí, porque cualquiera puede pensar que es mi carro, pues. Mi carro es esto, no lo leí. ¿Este vehículo no lo vieron andando también? No, no, la verdad no lo vieron. Los delincuentes ingresaron a la casa trepando por la pared y ya en el interior abrieron la cochera. Ingresaron al auto para fingir que los dueños estaban en el interior, sin embargo fueron descubiertos. Tras la llamada de un vecino, la policía llegó rápidamente a la casa de la familia y razaba al Flores, y logró capturar a dos de los tres delincuentes, Luis Alberto Manzano Torres, de 28 años, proveniente de Lima, y Álvaro Medina Portugal, de 42 años. Ambos fueron trasladados a la comisaría y serán acusados de robo. ¡Gracias!